Hola mi gente, buenos días. ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren todos bien. Aquí haciéndoles un nuevo video. Ahora nos tocó aquí hacer la otra jalecita, iré. Una limpieza aquí de un terreno. Aquí hay un desmadre, nos tocó poner esa malla, como ven ahí, para que no se siga deslavando y para que no se brinque para el otro terreno. Aquí se va a hacer una barda. Todo esto. Una barda de piedra. Ya después les enseñaremos cómo va a ir el proceso. Ahora nos tocó hacer esta maquinita, mira. Una Sunny. Es que es china, japonesa, no sé dónde sea, pero pues está chida. No está tan chiquita ahí. Ahí aguanta para ir haciendo lo que vamos haciendo. Bueno, pues ahí. Ahí vamos siguiendo. Sí. 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 ¡Gracias! Pues ahí seguimos en la emparejada Miren ahí va como va quedando Ahí se va viendo un poquillo la diferencia A ver que tal jala la maquinilla Va quedando chingón, miren Ahí tenemos que emparejar todavía hasta allá Está un poco feo para allá Pero Pues ahí va quedando, aquí ya vamos ahí Como un par de horas Pero no está tan malo Con las máquinas es otro show Bueno pues seguimos Este pantalón ¡Vamos! El ecuatoriano Estaba cortando allá abajo con la palma Estaba así Y las nalguitas ahí se le miraban Y todos Y no Se va de lanza Agarra un poño de tierra y hacer panza Esto no se vale Y todos allá trabajaban Miraban Miraban a uno y miraban a otro Ahí está todo lo que nos falta Limpiar todavía Un desmadre que hay De todo de todo Aquí estamos Parejano todavía Sí pues Que más Les mandamos saludos Ahí para Ahí para Para todo Mi pueblo bonito Allá de Unión de San Antonio Jalisco Allá somos Para todas Sus rancherías Por ahí Todos sus alrededores Y también Les mandamos saludos Para allá Para Para Valle de Banderas Tangerit Hasta allá menos También Todos Valle de Banderas Aquí todo Toda su gente Pues acá desde Nueva York Por el sabadito Dos de Dos de Octubre Van a ser las 10 de la mañana Empezamos temprano Valle de temprano A ver si por ahí Nos vamos como a mediodía Porque por el sabadito Hay que No todo en la vida Es trabajar Está cabrón Vamos a morir Y nada Nos vamos a llevar Nada Hacenle ganas Disfruten la vida Al 100% Todos los días Sean felices Bueno mis amigos Pues Ahí quedó La limpieza Del lugar Ahí como pueden ver Ya se ve un poco La diferencia Como Como estaba Como vimos En los otros videos Y Faltan 15 para las 12 Del día Al puro tiempo Papá Uff Mira que sabadito Bueno mis amigos Ya para Para finalizar este video Ya Ya que andamos Ya saliendo del trabajo Ya es sabadito Como les había dicho Entonces pues Hay que pasar un rato Con la familia Entonces pues Ahí les dejamos Estirellitos Es una cosa sencilla Una Hay algo ahí Para que Echen una vista A ver que tal La platicada Que critiquen A ver que Este cabrón si sabe No sabe Pura cabula Graba puras chingaderas Que se yo Y ustedes Echen una platicada No hay bronca De todo Y vamos a estar subiendo Les viejitos De todo un poco Espero que les guste Y pues Entonces como les digo Ahora fue Un video ahí Sencillo Ahí del día Del día a día Del trabajo Nos tocó hacer eso Mañana Quien sabe No sabemos Pero Hay que echarle ganas Lo bueno Que no nos da miedo Hacer nada Y Los mexicanos 100% chingones Todo el tiempo Echenle ganas Cabrón Nos vemos No olvides suscribirse Dar like Comentar Grupo Comper Vlog Compa Adiós